Te presentamos a Power Man Master Soy Power Man Master El robot inteligente que lee tu mente de Lexibook ¿Qué animal hace este sonido? Bravo, eso es Lee y crea historias divertidas Un engañador humilde y buen Sabe bailar ¡Vamos a bailar! Baila con él Canta las frases que le enseñas Di algo divertido Programa sus movimientos Adelante, detrás, izquierda, derecha ¡Cuidado! ¡Juego! ¡Juego! Dispara discos espuma Que empiece la diversión con Power Man Master De Lexibook